Hola, buen día, reciban saludos. Prepararemos un rico postre, arroz con leche de guayaba con duraznos. Un poco diferente al arroz con leche tradicional, esperándose a los agrado, nos va a quedar muy rico. Necesitamos guayabas, un durazno, o pueden ocupar también durazno en almíbar. Arroz, canela, leche entera, leche evaporada, leche condensada, agua y una pizca de sal. Primero preparamos el licuado de guayaba, las lavamos y las partimos. Vamos a licuar, de preferencia que la guayaba esté un poco madura, con el agua. Licuamos y vamos a colar. Una olla, calentamos el licuado de guayaba. Ya está caliente, incorporamos el arroz limpio, que lavamos. Movemos constantemente. Y esperamos a que el arroz esté cocido. Vamos a tapar ahí a flama baja. Incorporamos la canela. También agregamos la pizca de sal. Están moviendo constantemente para que no se pegue. Ya tengo cocido el arroz y hace falta un poco más de agua, incorporarla caliente. Ahora incorporamos la leche entera, caliente o tibia. Mezclamos. Agregamos la leche evaporada. Mezclamos. Y por último, incorporamos la leche condensada. Igual mezclamos. Y vamos a dejar enfriar. Podemos disfrutar este delicioso arroz con leche, frío o caliente. Como usted lo prefiera, le incorpore canela en polvo. Y el durazno lo rebanamos. Y es como lo acompañamos. Esperando se animen a preparar. Que tengan un excelente día. Buen provecho y hasta pronto.